Guerra contra pandillas, capturan a peligroso pandillero de la MS-13 en Santa Ana. Este criminal es conocido con el alias Goofy o Crimen. Es un peligroso terrorista de la MS-13 que será llevado al SECOT. Bienvenidos a Alfa Producciones, si te gustaría saber más de esta información te invito a que te quedes viendo. Pero antes dale me gusta y suscríbete, activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. Capturan a peligroso pandillero de la MS-13 en Santa Ana. El criminal responde al nombre de Walter Antonio Quijano Morán, alias Goofy o Crimen. Es un peligroso terrorista de la MS-13 que será llevado al SECOT por agrupaciones ilícitas. Además, este terrorista tiene un extenso récord delictivo por violación, agresión sexual agravada, robo agravado, hurto agravado, resistencia. Fue capturado por la Policía Nacional Civil en la colonia Santa Elena II, de la ciudad de Santa Ana. Gracias a la guerra contra pandillas no volverá a salir de prisión. Finalizó la PNC a través de su cuenta oficial de Twitter. ¿De dónde les nació ese amor repentino por El Salvador? Si hasta hace poco no sabían a dónde quedaban el mapa. De repente, en estos tres años han surgido todas las preocupaciones. Y antes, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban cuando estos partidos de la esquina reclutaban niños y los obligaban a matar? Ahí están. Arena, el FMLN. Reclutaban niños para mandarlos a matar. Nosotros les damos computadoras y laptops. Ellos los reclutaban para mandarlos a matar. ¿A dónde estaban? El Salvador es un país libre, soberano e independiente. Tomamos nuestras propias decisiones. Eso lo tiene que tener claro el mundo entero. Queremos tener buenas relaciones con otros países. Queremos ser aliados, amigos, socios. Pero de verdad, amigos, aliados, socios. Pero no colonia, ni patio trasero, ni patio delantero, como le quieren decir ahora. Nuestras puertas están abiertas de par en par. Pero no permitiremos que nos vengan a decir qué hacer. Por otra parte, medio mexicano destaca reducción histórica de los homicidios en El Salvador. El periódico Milenio de México indicó que las históricas cifras en la seguridad pública de El Salvador son el resultado del Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción que implementa el gobierno del presidente Nayib Bukele. El periódico Milenio de México retomó la histórica baja de los homicidios en El Salvador, reflejada al cierre de abril, y que fue destacada por el presidente de la república, Nayib Bukele. La tendencia en la baja en los homicidios alcanzó su punto máximo en abril pasado, al cerrar el mes con 24 días con cero asesinatos. Una cifra récord en la gestión presidencial. Abril de 2023 se convierte en el mes más seguro en toda la historia de nuestro país, gracias a Dios, destacó el jefe de Estado. El referido medio indicó que las históricas cifras en la seguridad pública de El Salvador son el resultado del Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción que implementa el gobierno del presidente Nayib Bukele. Los salvadoreños ahora viven con tranquilidad tras la captura de más de 68.000 pandilleros, quienes cometían la mayoría de los homicidios, extorsiones y otros graves delitos en el país. El presidente Nayib Bukele afirma reiteradamente que la guerra contra las pandillas no se detendrá hasta capturar al último pandillero. En menos de cuatro años de gestión, el presidente Nayib Bukele ha logrado que El Salvador haya pasado de ser el país más violento del mundo a ser el más seguro del continente. La mejora en la seguridad pública ha activado otras áreas como la economía. El turismo está en pleno auge debido a las condiciones que se tienen de tranquilidad en todo el territorio salvadoreño. La mejora en la seguridad pública es que se ven en public y decir las cosas. Sí. Es difícil. Ellos han hecho esto antes con mucho más importantes personas, así que pueden hacerlo, por supuesto. Pero no, ellos tienen muchos enemigos, no uno. Ellos tienen muchos de los que están llamando estas cosas. Ellos han estado censurando todo esto. Porque es más fácil de censurar que solo eliminar todas las personas que están diciendo cosas sobre ellos. Es demasiado difícil. Ellos no pueden... Así que, a parte de estar segura, creo que es ir en publicidad, estar transparente y estar diciendo, estar diciendo las cosas que no quieren decir y que creen que deben ser de decir. Y, I mean, ellos no han hecho nada para ti. Y eso es porque están diciendo las cosas que quieren decir. Y, it would be too expensive for them. It's cheaper for them to smear you, to say bad things about you, to have people think that you're a bad person, which you're not, but it's easier for them to do those things. Going straight and eliminate you, that would be, you know, too messy. And it would probably be against their own plans. So, I really think one way to stay safe is being true to yourself and saying the things out loud. So people can, you know, listen to them, make their own decisions about it and know what you stand for. So, it would be a little more expensive for them to eliminate all the position in front. You have to kill a lot of people. Exactly. In other news, periodistas pagados por Soros son activists políticos con una agenda mundial definida y perversa. Presidente Nayib Bukele, the giant vice-media that has received the funding from the magnate George Soros is going to to the quiebra and is already prepared to declare in the bancarrota. According to several sources consultadas by The New York Times, the president of the Republic Nayib Bukele señaló el financiamiento que reciben medios de comunicación y periodistas latinoamericanos por parte de George Soros. En realidad no son periodistas, son activistas políticos con una agenda mundial definida y perversa, sentenció el presidente. El gigante vice-media que ha recibido financiamiento del magnate George Soros se dirige a la quiebra y ya se está preparando para declararse en bancarrota, de acuerdo a varias fuentes consultadas por The New York Times. Luego de despidos masivos en la empresa de noticias y entretenimiento, el que comenzó como un prometedor medio de corte liberal, ha tenido que buscar un comprador, pero no ha tenido éxito. El Times estima que es muy poco probable que Vice pueda encontrar pronto un comprador para resolver su declive financiero, por lo que la declaración de bancarrota se haría realidad en las próximas semanas. En 2017, vice-media estaba valorada en 5.7 mil millones. Con el tiempo, ha sufrido pérdidas millonarias y al día de hoy vale apenas una fracción de esto. Soros Fund Magnamen tiene el 10% de las acciones de Vice. En 2019, George Soros fue parte de un consorcio por 250 millones para reinyectar vida a la empresa. A inicios de ese año, la Junta Directiva había tenido que despedir a una planilla de 250 empleados. En todos los países de Latinoamérica hay medios y periodistas pagados por Soros. Pero en realidad no son periodistas, son activistas políticos con una agenda mundial definida y perversa. Sentenció el presidente de la República Nayib Bukele. Gracias.